Ya ganó, ya ganó, ya ganó, está en la final, a ver, con más alegría entonces al túnel, ¿cómo salió el equipo de proyección? Ganó ¿Y eso qué significa? Ya le dije, estoy en el sauna aquí, po Mira, ahí está Paloma, al menos comenzó bien este domingo, Yesenia, se atreve, Yesenia ¡Gol! ¡Gol! ¡Yesenia, Paloma, Paloma, nada más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paloma, Paloma, Paloma, pero qué remate! Ahí nada pudo hacer Yesenia Jorjera y se abre la cuenta en el minuto 6, el primer grito, que la U va a salir cuarta en esta fase La U va por el liderato, porque la U no está en el torneo, la U va por el torneo Sí señor, la U va por el bicampeonato, no está en la copa, la U va por la copa Y teniendo jugadoras como Paloma, como Yesenia López para meter esa zurda Solamente garantía de buen fútbol, garantía de goles ¡Yesenia, hay que ver! El jugador de México, Antuna, andó malo y era Meo mañoso Antuna ¿Medio? Le dieron pocos minutos a Antuna y era ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Azul de la U! 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 ¿Ves? Cuando te dan una orden, hay que acatar, para que logres el propósito Ya va Yesenia Guanteo a saludar a sus compañeras del banco A abrazarse con todas También mira al cielo, mira ahí el gesto, claro Ahí Yesenia Guanteo como celebró en Copa Libertadores Ahí con el recuerdo de su padre que la mira desde el cielo Viene la pelota Paloma, ahí está Paloma en la media luna Recibe huertas, tocando con Yesenia Buena la pelota para Guanteo ¿Y si Yesenia es el tercero? ¿Y si Yesenia es el tercero? No, porque primero la portera Jorjera hiciste Yesenia ¡La bombi! La goleadora del campeonato ¡Gol! ¡Azul de la U, azul 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 de la U Ahora sí el marcador se justifica por lo que hemos visto en cancha Ahora sí todo es más real Y apareció la artillera máxima del campeonato, la bombi Para decir que en esta jornada, en esta mañana, acá en la pintana calurosa de día domingo De nuevo hubo fatality Para decir que en 42 minutos Nosotros gritamos, celebramos ¡Claro que sí! ¡Sonyakif! ¡Sonyakif! Todo el mundo grita el gol de Sonyakif La U3 La U3, la U3, Universidad de Concepción 0 Selección, donde anotó su primer gol con la Roja La semana antepasada Ahí está Paloma, el pase buscando a Sonyakif Ahora sí, Sonyakif Sonyakif Es un golazo, la cacheteó justo Ahora sí, este sí que vale ¡Gol! Azul de la U, azul de la U, azul de la U, azul de la U Gran definición, gran gol de la artillera del campeonato Pero el pase magistral también Para definir en los 45 más 2 Cuando termina el primer tiempo, Sonyakif aumenta la cifra La goleadora del campeonato Con esta camiseta mágica Con esa azul Con esa camiseta azul de la U roja en el pecho La U4 Todo el mundo grita el gol de Sonyakif Otro fatality acá en la pintana Sonyakamila Kif La bombi La bombardera No resulta Despeja la defensa del campanil Insiste en guerrero en la mitad Recupera la U La baja Yanka La controla, la pone contra el piso Paloma Yesenia López Buena la apertura Para Sonyakif Se viene Sonyak Sonyak, Sonyak Remate Palo Le quedó a Pinilla Gol Azul de la U Azul de la U Azul de la U Azul de la U Ahora sí Se devoró pero llegó Abrimos la manito Haciendo el gesto que tanto nos gusta en la historia azul Y la capitana aparece Fernanda Pinilla para el 5 a 0 Sí señor Es la capitana y a su gol También escribe y es central La Pinilla La Pinilla Nuestra capitana científica En los 35 del segundo tiempo La U 5 La U 5 Universidad de Concepción 0 Fernanda Pinilla La capitana en la conquista Carlos Feliz no lo puede creer Se toma la cabeza Eso se ríe solo No puede creer la jugada Ahí está Carla Guerrero Pelota al área Sonyakif no podía Saca la defensa de la U de Conce Nos quedamos con Sonyakif Entonces como la figura del partido Usted tiene que avisar ahí A la jefe Por eso Mira si viene la jefa Si viene la jefa Carla Guerrero El paso atrás para Sonyakif Si lo hace Sonyakif Si lo hace Sonyakif Si lo hace me voy Si lo hace me voy La bombardera La artillera del campeonato La conquista